La nueva canción es también un poema de Vinicius y Toquinho, que pasa en el río de Caneiro, en la plaza de Ipanema, y es cuando pasa la noia, y esos dos bohemios disfrutan de las vistas de la playa, de la plaza, con el decorado de las curvas de la bella dona, de la mujer. Entonces, no sé si cantar o si recitar. Con vulgues. Voy a recitar. Olha que cosa más linda, más cheia de graça, es ella, menina, que viene y que pasa en un doce balancio a camino del mar. Moça, no cuerpo dourado, en el sol de Ipanema, su balanzado es más que un poema, es la cosa más linda que yo ya vi pasar. Ah, por qué estoy tan sozinha. Ah, por qué todo es tan triste. Ah, a belleza que existe, a belleza que no es só minha, que también pasa sozinha. Ah, si ella soubeste que cuando ella pasa, el mundo sorrindo se enche de graça y queda más linda por causa del amor. Viva el Brasil.